Siempre me llamó la atención el hecho de que existan productos genéricos. O sea, yo soy una persona que siempre buscó lo mejor en cuanto a precio y calidad. Por eso probé muchísimos productos genéricos en mi vida. Productos genéricos, para los que no lo saben, son productos sin marca. Hechos por no sé quién, tal empresa que hace productos genéricos así en masa. No sé realmente quién los hace, pero de repente aparecen ahí en Amazon, en Mercado Libre, mayormente en Wish, y que prometen tener una calidad base con la que vos puedas trabajar. Incluso se pueden conseguir las copias exactas en cuanto a lo visual, ¿no? De otros productos que sí son de marca. Lo llamativo realmente de estos productos es que aparecen primeros en la lista si ordenamos por precios bajos a altos. O sea, cuestan muy poco. A veces mucho menos de, digamos, el 10% del precio del producto original al cual dicen imitar. Y ahí es cuando recibo miles de mensajes por Instagram preguntando Matt, ¿qué tal este producto? Y me mandan el link a un producto genérico porque lo vieron accesible. Yo personalmente no recomiendo estos productos porque si no terminan siendo un fracaso de entrada, dejan de funcionar, se rompen. Y hablo realmente de mi experiencia. O sea, yo probé, bueno, digamos, sufrí muchos productos así genéricos porque yo siempre busqué la mejor relación calidad-precio porque sí, vivimos en Latinoamérica y buscamos siempre eso acá. Y cuando digo sufrí me refiero a que la calidad mínima a veces puede ser molesta. No mala, pero molesta. Uno de los ejemplos son, digamos, micrófonos. Yo sé que puedo sacarle un buen sonido a cualquier micrófono. Incluso a los genéricos, digamos, que suelen manejar mal las frecuencias y vienen con un sonido muy enlatado. Y si bien esto puede ser un contra, realmente con la música y todo en el video es como que no se nota mucho la diferencia. Acá tengo uno. Lo que realmente es molesto es que algunos micrófonos, este por ejemplo, tienen mucho ruido de base. Es como que tiene una estática que hace... como que es, digamos, imposible de sacar. Bueno, sí, en postproducción se pueden tirar un par de filtros y eso, pero ya es como que te afecta la calidad del sonido, del audio, de la voz o de lo que estés grabando. Y encima ya teniendo una calidad, digamos, decepcionante con la cual trabajar. Entonces como que las cosas se complican bastante. Y otra de las características que tienen los productos genéricos es que son básicos, es como que no tienen mucho. O sea, no tienen funciones extra ni tampoco, digamos, básicas, que es lo que todo producto de ese tipo tiene que tener. Por ejemplo, este. Este es una webcam que, bueno, la mayoría de las cosas las compré en Wish. Se consigue también acá en Mercado Libre, en Amazon o donde sea. De hecho, tengo amigos que tienen este y que lo usan principalmente porque no tienen dinero para otra. Ay, Dios, esta webcam tiene una imagen muy ojo de pez. O sea, eso indica que la calidad no es muy, muy buena. Y nada, es como que siempre te sobreexpone todo mucho y es como que por más que tengas poca luz o mucha luz, siempre te va a dar una imagen horrible. Yo no pude sacar una buena imagen de esta webcam en ningún momento. De hecho, tengo un video en mi canal que creo que es el que más visitas me da al día de hoy que habla justamente sobre cómo configurar una webcam. Más que nada para manipular en detalle lo que sería la exposición, tal vez la nitidez, un par de cositas así en la computadora. La cantidad de mensajes que recibo diariamente en ese video diciéndome, pero Mac no puedo cambiar, no me deja cambiar las opciones, está todo en gris y no me deja. Claro, porque usan cámaras genéricas que no te dejan justamente cambiar nada. Nada, absolutamente nada. Y ese es el problema de lo genérico, que no te deja ni siquiera modificar funciones básicas como puede ser la exposición, o sea, lo más básico. No te lo deja manipular. Ah, mirá, acá en la cajita tenía también un lavalier genérico también. Este sí, me tiraba muchísima, muchísima estática. Claro, lo que pasa es que los lavalier tienen que ser muy buenos para que te den una calidad buena. O sea, el hecho de ser un micrófono que, digamos, no se alimenta de nada, tiene que ser bueno. Bueno, tampoco tanto, pero el tema es que este micrófono me tira mucha estática. Pero bueno, hace un tiempo hice un video donde hablaba justamente sobre mi tema con los Gorilla Pods y por qué los odiaba con toda mi alma a pesar de que los siga usando por lo mega útiles que son. Mi problema es que estos cosos siempre se rompen fácilmente porque al tener brazos que son flexibles, o sea, vemos que se pueden doblar, se giran y todo, llega un punto en el que se falsea y no tiene más la resistencia esta que en algunos brazos quedó, ¿no? Por ejemplo, acá ves, no le quedó. Por ejemplo, este, ¿no? Que es el Hobby Gorilla Pod 1K, me parece. Y claro, este quedó falseado, pero por ejemplo, esta parte del brazo no. De hecho, esta parte del brazo está bastante firme. Claro, este es el problema de los Gorilla Pods, por eso ese video ya les expliqué bien. El tema es que yo no empecé con este trípode. De hecho, yo empecé con este trípode. Miren el color que tiene. Y esto tiene 3, 4 años, no tiene mucho. Lo que el problema es que nada para sostener esta GoPro que no pesa absolutamente nada. O sea, esta es vieja porque es del típico de la serie Session, que es como, no pesa nada, no tiene ni pantallita, no tiene nada. Es simplemente ahí, ponés grabar y ya. Simplemente decidió romperse después de una semana. Mira, tengo el coso suelto acá. Después de una semana decidió romperse. El cabezal, como ven, no tiene fuerza. O sea, lo estoy moviendo con un... Mira, hasta con el meñique lo puedo mover. Algunos brazos sí tienen fuerza y pueden sostener esto, pero no me sirve porque es el cabezal. De hecho, lo usé en solamente un viaje que hice a Trelleu, que lo usé, sí, intensamente, pero tampoco como para que esto falle, ¿no? Pero bueno, igual después sí me compré el original, o sea, el de la marca Hobby, de este mismo tamaño. De hecho, me compré dos y me duraron bastante. Uno me duró seis meses. Bueno, dije que no duraban mucho estos GorillaPod por cómo se mueve y todo. El otro me duró un año y medio, más o menos. Y todo eso sosteniendo una cámara, la G7X Mark II, que es pesadita. Y que sí, al final terminé prendiendo fuego uno de esos que se rompió porque, bueno, un video lo ameritaba. Bueno, les voy a dejar el video acá porque fue bastante divertido. Pero bueno, esto ni siquiera me sirve como adorno. Miren, quedó como amarillo. No sé por qué se puso así. Me llamó realmente la atención porque en Mercado Libre estaba al 5% de lo que salía el Hobby, el de la marca original. Y yo pensaba, es un trípode. Lo único que tiene que hacer es sostener una cámara. No tiene que tener una tecnología. No tiene que ser de material. No, tiene que simplemente cumplir con su función de sostener una cámara. Uff, tuve que aprender a las malas. De hecho, también me pasó lo mismo con uno de los trípodes mucho más grandes, ¿no? Para cámaras más grandes, que también era de plástico, era malísimo y casi se me cae la cámara en una ocasión. O sea, no confíes en nada genérico para sostener tus equipos caros. Nunca. Y vamos a ponerle esta cámara que me da un miedo tremendo. Algo que sí, no les recomiendo genérico. Son, obviamente, cámaras. Acá tengo tres cámaras que me compré que son genéricas. O sea, yo sabía que iban a ser malas. Incluso tengo un dron que también es genérico. Encima, mirá, es como... Todo este tipo de cámaras genéricas me dan la misma imagen. Una imagen horrible de 480, subido, no sé, a 4K o 1080. Depende de lo que la cámara diga que graba. Pero termina siendo 480 subido a... No sirve de nada. Porque si la imagen es mala, ¿qué vas a hacer? Así que creo que está de más decir que no compres ningún tipo de cámara genérica porque dos dedos de frente. La cámara es una de las cosas más importantes. No podés comprar algo genérico. Todo es importante. Por eso no hay que invertir. Bueno, no invertir, no. Gastar al pedo en cosas genéricas. Y esto no pasa solo con productos de tecnología. También pasa con juguetes. Mirá, acá me compré un Funko Pop, digamos, trucho. Que miren lo mal pintado que está. Muy mal pintado. Pero ese no es el problema. El problema es que se está despintando ahí abajo. Y creo que por acá atrás también. Pero bueno, ese es el problema con los genéricos. Se ven muy lindos de entrada, que es lo que hace que vos lo compres. Y después, te cagan. Yo entiendo que vivimos en Latinoamérica y se nos hace difícil conseguir los productos que afuera son baratos, acá baratos. Porque acá siempre llega todo muy caro. Y si tenemos un sueño, no nos vamos a quedar mirando el techo esperando a que alguien, no sé, nos regale un micrófono digno como para poder grabar un video o hacer lo que nosotros queremos. No. Hay que hacer. Si no, no avanzamos nada en nuestras vidas. Pero tampoco para caer en productos genéricos. Porque después lo vamos a terminar lamentando. Lo barato siempre sale caro. Por eso desde el principio en mi canal enseño sobre cómo hacer las cosas que uno quiere con las cosas que tenemos en casa. No comprar cosas genéricas baratas y ya hacer con eso. Hacelo si querés. Pero te estás arriesgando. Lo mejor es buscar lo que tenés y empezar con eso. Yo también viví toda la vida en Latinoamérica y me la tuve que ingeniar. No me quedé sentado esperando a que aparezca algo que, bueno, que me ayude a hacer un buen contenido. Busqué 500 alternativas para hacerlo y encima aprendí un montón. Me golpeé 500 veces contra la pared en mi vida y siempre aprendí algo. Pero nunca me dolía tanto como cuando tenía que volver a entender que los productos genéricos no sirven. No compré productos genéricos. Eso es lo único que les tengo para decir. Así que quiero que me dejen abajo en los comentarios qué experiencia tienen ustedes también con productos genéricos así. Experiencias malas, experiencias buenas incluso porque yo tengo también un micrófono ahí que en cierto punto necesita de otra cosa para funcionar bien pero aún así funciona bien y lo uso en mi casa para llamadas o directos o cosas así. Es muy bueno. Pero tiene sus condiciones. Déjamelo todo abajo en los comentarios y acá a mis costados te voy a dejar más videos justamente mostrando mis experiencias con varios productos con los cuales me fue mal y que tuve que aprender justamente. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.